En la pista lote número 57, lote 57, es un lote de 9 hembras de levante señores, 9 hembras de levante que pesaron 1980 kilos, promediaron a 220, 220 es el promedio, llegaron de cimitarra, la base por ella son 6 mil pesos. Hay una de las hembras presenta hernia umbilical, una de las hembras presenta hernia umbilical, es el lote 57 y fueron pesadas a las 11 y 59 de la mañana, 11 y 59 a la hora del pesaje, lote número 57. ¡Gracias!